Bueno, cuando nosotros nos dijeron este proyecto aquí, nosotros nos pareció una locura, porque en una zona tan caliente como estamos, jamás creímos que íbamos a cultivar lechugas. Este proyecto para nosotros, ocho mujeres, ama de casa, nos ha cambiado la vida para bien, ya que nosotros no teníamos trabajo, no teníamos un recurso para llevar a nuestros hogares. Bueno, nosotros vemos en la hortaliza una nueva opción que genera un recurso más y así podemos ayudar en lo que es la economía del hogar. También es una nueva forma de llevar una ensalada más saludable. Orgullosamente puedo decir las mejores hortalizas de la zona. Y gracias a la empresa CEMEX y a INTA, que tenemos tecnología súper avanzada, tecnología de punta, también de que con esta modalidad podemos competir en los mercados. Y también estamos pensando en el mercado regional de Chorotega, que está en nuestros productos allá. Y también de que ya nosotros no somos solo ama de casa, sino también ya somos empresarias, que queremos al benestar de nuestra familia y de nosotras propias. ¡Gracias! ¡Gracias!